Isaac cuenta que él soñó en la noche que Dios se acerca a él y le entrega dos cajas le dice Dios la caja dorada es para que guardes todas las bendiciones todas las cosas positivas de tu vida y la caja negra es para que guardes todos tus errores tus bajas tus fracasos las cosas desagradables de la vida Isaac toma las dos cosas las dos cajas y se va por la vida en su sueño pasa un día pasa otro día él guarda las bendiciones y las cosas positivas en la caja dorada y guarda las cosas negativas los errores en la caja negra pasa un día otro día pasan meses cuando Isaac se da cuenta que la caja dorada ya está muy pesada pero al contrario la caja negra no pesa nada y él está seguro de haber depositado algunas cosas o muchas cosas de su vida en la caja negra por curiosidad él abre la caja negra y se da cuenta que la caja negra tiene un agujero se cayeron en el fondo todas las cosas que él puso en esa caja nuevamente él se acerca a Dios y dice Dios por qué por qué me diste la caja dorada y ahí se guardan las cosas y la caja negra está rota y las casas las cosas que he hecho se caen y Dios le dice bueno la caja dorada ahí puedes guardar todas tus cosas positivas de la vida y reflexionar sobre ellas llevártelas a la vida las cosas negativas de la caja negra se caen porque yo me encargo de esas cosas yo me encargo de aventarlas al mar más profundo a los océanos donde nadie los vuelve a encontrar para que no te preocupes más en tu vida dice Miqueas capítulo 7 versículo 18 y 19 donde hay un Dios como tú que nos perdona que nos vuelve a perdonar después de muchas ofensas después de muchos errores después de muchos pecados Dios quiere perdonarnos Dios no es un Dios rencoroso él quiere tomar nuestras fallas nuestros errores nuestras cosas difíciles en la vida nuestros problemas y los avienta a lo más profundo de los océanos Dios no es un Dios que va a pescar a cada rato y saca nuestro pasado si le confiamos nuestras cosas difíciles nuestros pecados nuestros errores a Dios él se encarga de borrarlas y nunca más nos los pone enfrente él nos perdona aprendamos nosotros también a soltar nuestro pasado a soltar las cosas difíciles los problemas y entregárselos a las manos de Dios para que él se encargue y enfocarnos más en las bendiciones en las cosas positivas de la vida y así vamos a disfrutar más la vida vamos a hacer ser personas más felices y vamos a ser personas que hagan el bien en esta tierra que Dios te bendiga